Yo voy a empezar con los fichajes, aquí hice fichajes de Florencino. ¿Doblas? ¿Te afeitaste todo? Tito Stein, ¿cómo vas, Tito? Pues súper bien, y ahora que tú estás conmigo, mira, no sé cómo decírtelo. Me voy a acercar para que me veas los dientes que me he lavado con Profiden, ¿eh? Más, más, como dicen los gallegos, ¿eh? ¡Uis! 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 Ahora mucho mejor, Doblas, ahora mucho mejor. Oye, ¿has visto que tengo cascos nuevos, tío? Tengo cascos nuevos, ¿eh? Son una maravilla, me dice mi mujer, dice, se te ve más delgadito, ¿eh? Y digo, ¿ah, sí? Pues sigo comiendo bollitos de chocolate y otras peculiares mierdas, ¿eh? Eso le he contestado. Pero, sí que es verdad que estoy un poco más delgadito porque los cascos son más finos. Tengo dos tipos de cascos ya, ojo, ¿eh, chicos? Y dos tipos de micro. Estoy evolucionando como los Pokémon. Estás hermoso, ¿eh, Tito Stein? ¿Qué sucede hoy? Nada, mira, hoy vamos a hacer, a ver si te apetece, un juego que se llama los fichajes de Florentino, ¿eh? Y vamos a decir entre todos si el fichaje se salió, si lo hizo bien, si cumplió a secas. Se me ha quedado un poco la baba, ¿no? Bueno, no pasa nada. Eso luego en YouTube lo corto, ¿eh? Para que no se vea los desperfectos del directo. Eh, ¿se esperaba más o fracasó? Soy del Barça, bro. Ya, hacemos del Barça también. Hacemos del Barça, pero que seas del Barça no significa que no puedas jugar. ¿No? ¿O no? Como bien sabrás, son fichajes que se ha hecho en el Madrid. Tú puedes decir perfectamente, oye, mira, pues este tío jugó bien, este tío jugó mal, este tío la cagó, este tío no hizo nada, o este tío se está saliendo actualmente, o este tío no fracasó totalmente, o sea, no hizo nada. Mira, para que lo entiendas, qué guapo es. Empezamos, chicos, con Illarramendi. Illarramendi se salió, para mí no. Lo hizo bien, para mí no, cumplió. ¿Qué quieres que te diga? Para mí no, se esperaba más. Yo creo que se esperaba más, porque fracasar, fracasar, es que estoy entre, se esperaba más con Illarramendi y fracasó. ¿Qué opináis? ¿Fracasó Illarramendi o se esperaba más? Es que claro, ahí viene la historia, ¿no? ¿Fracasó Illarramendi o vosotros esperabais más con Illarramendi? Yo, personalmente, yo creo que fracasó, eh, Illarramendi. ¿O se esperaba más? Es que no sé dónde, este tío no sé realmente, no sé realmente dónde ponerlo. Si ponerlo en, ¿se esperaba más o fracasó? Porque yo creo que fracasó, ¿verdad? Yo voy contigo, doblas. Fracasó Illarramendi, chicos. Fracasó Illarramendi porque no hizo nada. Es que no hizo nada de nada. Vamos con otros, chavales. Arbeloa. 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 Tu tío con canoa. Vamos con Arbeloa, chavales. Arbeloa se salió. No, porque no fue un crack. Lo hizo bien. Sí, lo hizo bien. Ganó muchas Copas de Europa, ¿no? Lo hizo bien o cumplió. Se esperaba más, no. No se esperaba más de Arbeloa, chicos. Lo hizo bien, cumplió. Yo creo que lo hizo bien. Dentro de sus posibilidades futbolísticas, yo creo que Arbeloa lo hizo bien, amigos. Yo creo que lo hizo bien. Lo podía haber hecho mejor, sí, claro. Y Julio César podía haber tenido la verga más gorda. Pero así fue la cosa. Lo hizo bien, ¿vale? Lo dejamos ahí. Seguimos, chicos. Este se parece un poco a IlloJuan. Este no sé quién es. Lucas Vázquez, chavales. Este es actual, ¿eh? Lucas Vázquez se salió. No. Lo hizo bien. A mí, Lucas Vázquez, chavales, se salió. Se salió, ¿no? Lucas Vázquez. Se salió de dónde. Del terreno de juego. Y se fue a ver a su tía Carmina, ¿eh? Que vivía en el bloque de enfrente. ¿Eh? Chicos. Lucas Vázquez se salió del banquillo y se fue a ver a su tía Carmina que estaba en el bloque de enfrente. No, amigos. Lucas Vázquez simplemente yo creo que cumplió, ¿no? ¿Dónde lo pondríamos a este tío? ¿Cumplió o qué? ¿Cumplió o se esperaba más? ¿Fracasó o no? Porque fracasar no ha fracasado Lucas Vázquez, ¿eh? Yo no lo veo ahí tampoco. Yo lo veo entre cumplió y se esperaba más. Cumplió. Yo... Tuvo una o dos buenas temporadas. Yo creo que cumplió. Ahora tampoco le pidamos pedas al hormo, chavales. No le pidamos pedas al hormo. No se puede pedir más Lucas Vázquez. No hay más. Es lo que hay. Diego López. Adai. ¿Qué dices? ¿Cómo estáis, chicos, del TikTok? Estamos aquí en Twitch. Si os apetece estar con nosotros, ya sabéis. Arriba lo pone. Aquí os esperamos. Con los brazos abiertos, ¿eh? Que, por cierto, hoy me huelen a rosas del Olimpo, ¿eh? Y para celebrarlo, chavales, que me huelen los sobacos estupendamente, os voy a traer una cosa. Que sé que os mola, ¿eh? Os mola bastante, chavales. Sé que os gusta mucho, tío. El niño giratorio. ¡Vamos, chavales! El niño giratorio. ¡Sí! ¡Que llega, que llega, que llega! ¡Cógelo! 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 ¡El niño giratorio, tío! ¡Sí! 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 ¡El niño giratorio! ¡Nos encanta, nos gusta, nos fascina! ¡Qué bueno es! ¡El niño giratorio! ¡Cómo me gusta y con my like! ¡El niño giratorio! Seguimos, chicos. Ya no sé de dónde estoy. ¡Ah, sí! Diego López. Diego López. Voy a poner otra vez la música, ¿eh? Porque no la quiero quitar, que luego me dicen es que me quita la música, es que sin música esto no es lo mismo. Bueno, no pasa nada. Te doy la música. No pasa nada. No pasa nada. Te doy la música. No te pongas triste ni te agobies. Yo te pongo la música. ¡Chicos! ¡Seguimos! ¡Rafael Barán! ¿Rafael Barán? ¿Dónde lo pondríais? Yo no lo tengo claro, ¿eh? Se salió, no. Lo hizo bien. Bueno, no olvidemos la cagada, la cagada en la Copa de Europa, ¿eh? Que pegó una cagada de aquellas de caballo, ¿eh? De, 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 de... ¿Sabes aquello de, de... Que cae ahí y que dices ¡Ostras! ¡Ostras! ¿Eh? Que cae y tú mismo dices ¿Esto qué es, tío? ¿Eh? ¿Esto qué es? Pues eso es lo que pasó con Rafael Barán, ¿eh? En la final de la... Bueno, una... Creo que era la final de la Copa de Europa. O la semifinal, no me acuerdo. Era un partido muy importante. No lo recuerdo bien, ¿eh? Pero no veas ¡Qué cagada, amigos! Por lo cual, Rafael Barán yo creo que cumplió, chicos. Sin más, ¿eh? Cumplió. Yo, de todas formas, también decir que yo esperaba más de Rafael Barán, ¿eh? Y tuvo que salir un poco por la puerta de atrás, ¿eh? No sé, tíos. No sé. No entendí nunca lo de Rafael Barán, la verdad. No entendí nunca lo de Rafael Barán. Pero bueno. Lo hizo bien. Cumplió. Lo voy a dejar en cumplido, chicos. ¿Se salió para ti, Rafael Barán? ¿Doblas? No me lo puedo creer. ¿En serio? Yo creo que no, chicos, ¿eh? La florentineza. Paul. Para ti, que eres moderador. Por cierto, bienvenido. Rafael Barán cumplió. Lo hizo bien. Se salió. Se esperaba más. Fracasó. No sé, chicos. Yo... Para mí cumplió. No olvidemos. Vuelvo a repetir, ¿eh? Partidos muy importantes donde Rafael Barán pegó unas cagadas muy importantes también, ¿eh? En el Madrid creo que complementó bien. Sí, lo hizo bien. Pero cumplió a secas con la calidad que tiene. Para mí lo hizo bien. Venga, va, chicos. Lo hizo bien. Lo hizo bien. Venga, va. Lo hizo bien. Es que yo estaba ahí entre cumplido y lo hizo bien. Seguimos, chicos. Este es E100, ¿no? E100. E100. Se salió. Se salió. Lo hizo bien. Cumplió. Se esperaba más. Fracasó. Yo creo que E100, chavales. Fracasó, ¿no? ¿Quién se acuerda de E100? E100. ¿Quién es? ¿Quién es E100? E100. ¿Quién es? ¿Quién es este, tío? Fracasó, amigos. E100 fracasó directamente. Nadie se acuerda de E100. Nadie lo recuerda. Bueno, chicos. Eden Hazar. Eden Hazar. Es que me pongo a bailar, chavales. Porque esto es para bailarlo, ¿eh? Eden Hazar. ¿Pero esto qué es? Es que no sé qué poner, ¿eh? No sé si ponerlo en Se Salió, ¿eh? Se Salió del Burger, ¿eh? Se Salió del Burger, ¿eh? Fracasó, chavales. Directamente. Bueno, no. Venga, vamos a ponerlo aquí. Se Salió. ¿Alguien opina igual que yo? Porque no me vais a decir que Eden Hazar no se salió del Madrid. Debería haber una categoría para él solo. Yo creo que sí, ¿eh? De todas formas, voy a ser realista, va. Fracaso total, chavales. Fracaso total. Hazar. Bueno. Yo creo que es el fracaso más grande. El fracaso más grande de la historia del Real Madrid. Eden Hazar. Para mí, ¿eh? Al menos para mí. Me tengo que ir. Sí se salió, pero del campo del Burger. Correcto. Adai, correcto. Un abrazo, guapo. Luego estaremos por aquí. Si te quieres pasar, ya sabes. Estamos por aquí en Twitch. Siguiente, amigos. Siguiente, amigos. Karim Benzema, chicos. Yo creo que no tenemos ninguno, ninguna duda de que se salió. Un tío que estuvo en la sombra de Cristiano Ronaldo, un tío que lo ha dado todo, un tío que ha sido campeón del mundo, campeón de Europa, balón de oro. ¿Qué queréis que os diga, chicos? No hay más. No hay más. Tribó Courtois. Lo poquito que lleva en el Madrid, nadie puede discutir, chicos, que se está saliendo, ¿vale? Nadie lo puede discutir. Y ya tendría que hacerlo muy, 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 muy mal para bajar de ahí. Por lo cual lo dejamos ahí, chavales. Campeón del mundo, no. Campeón del mundo no ha sido Courtois. ¿No ha sido Courtois campeón del mundo todavía? ¿No? Campeón del mundo con su selección, no, pero con el Madrid, ¿no? Campeón de clubes. ¿No lo ha sido con campeón de clubes con el Madrid? Yo creo que sí, ¿eh, Paul? Yo creo que sí, chicos. Yo creo que sí, ¿eh? Campeón del mundo no. Pero campeón del mundo de clubes, ¿no? Claro, tío, es que yo te estoy hablando del Madrid. Yo de selecciones no hablo. De selecciones no hablo. Estamos hablando de los fichajes de Florentino. Los fichajes de Florentino, lo que han hecho en el Madrid, chicos. En el Madrid. Olvidémonos de lo demás. No, 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 de la selección no. De la selección no. Diego López, chicos. Buen portero suplente del Madrid. Cumplió. ¿Vale? ¿Alguien duda de esto? Yo creo que cumplió. ¿Vale? Lo hizo bien. Cuando salió no lo hizo correctamente. Es que lo hizo, yo creo que lo hizo bien. Como suplente lo hizo bien. Fue un buen suplente. También pensar que le tocó una etapa jodida a Diego López, ¿eh? Muy buen portero, por cierto. Muy buen portero que cuando destacó bastante en el español, ¿eh? Destacó bastante en el español. Este portero fue bastante bueno. Seguimos, chavales. Buah, es que hay aquí algunos jugadores que me cuesta hasta verlos, ¿eh? No sé si es que tengo las gafas sucias o que esto se ve muy pequeño. Chicos, Kaká. En Twitch se ve más grande, ¿eh? Que lo sepáis. Mucho más grande. Kaká, Ricardito, Kaká. Ricardiño, Kaká, chicos. Ricardiño, Kaká. Se esperaba más. Cumplió. Lo hizo bien. Se salió, no. Diego López jugó contra el equipo de mi pueblo. ¿Pero es buen portero o no? Tú que lo viste en directo, ¿es buen portero o no? Para mí es muy buen portero, Diego López. En el español paró muchísimo, tío. Yo donde más lo he disfrutado ha sido en el español. El portero paraba, tío. Paraba. Paraba. De hecho, ha salvado muchas temporadas al español. De hecho, ¿dónde está el español desde que no tiene a Diego López? Pues ahí lo tenéis. No hay más, tío. Un porterazo como la Copa de un Pino. Ricardo Kaká, chavales. Cumplió. Se esperaba más. Es que Ricardito Kaká tenía mucha calidad, ¿eh? Demasiada calidad para lo que hizo en el Madrid, para mí. Por lo cual, cumplió, tíos. Lo podría haber hecho mejor, Kaká, ¿eh? ¡Cállese, señora! ¡Váis a la mierda! Muchísimas gracias. ¿Qué opináis? Yo no sé, tío. Yo veo a Kaká. The Rock. ¿Cómo? The Rock. Kaká, ¿qué opináis, chicos? Yo, Kaká, yo creo que cumplió, ¿eh? ¿Sí o no? Yo creo que cumplió. Seguimos. Modric, chicos. Modric se salió. No hay más. No hay más, ¿vale? Para mí, uno de los mejores centrocampistas de la historia. Sin más, ¿eh? Muy, muy bueno. Balón de oro. Balón de oro, por cierto. Balón de oro, por cierto. Isco, chicos. Isco tuvo sus momentos. Pero también tuvo sus momentos, ¿eh? Ya me entendéis. No sé yo. Lo hizo bien, ¿no? Cumplió, lo hizo bien. Se salió, ¿no? Entre lo hizo bien y cumplió, ¿eh? ¿Dónde lo pondríais a Isco? También, pues, se podría poner hasta se esperaba más. Porque Isco sí que es cierto que tenía demasiada calidad para lo que hizo en el Madrid, ¿eh? A pesar de que sí, vale, ganó Copas de Europa y tal. Muy bien. Pero hablamos de lo que él ha hecho. Hablamos de lo que él ha hecho, chicos. ¿Qué opináis de Isco? ¿Lo pondríais en cumplió? ¿Lo pondríais en se esperaba más? ¿Lo hizo bien? No sé yo. Salirse no se salió del Madrid. O sea, que no lo hizo espectacular. Yo lo dejaría... Es que no sé dónde ponerlo realmente a Isco. Es que Isco lo tengo en tres sitios. Lo tengo encasillado ahora mismo en lo hizo bien, cumplió y se esperaba más también, ¿eh? Las últimas temporadas se esperaba más de él. Eso está más claro que el agua. Eso, 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 vamos. Sí o sí. Luego cumplió. Sí que cumplió porque la primera y segunda temporada lo hizo bien. Y claro, en principio, si lo tenemos que encasillar entre las tres, diríamos que lo hizo bien. Bueno, no, no puedo ponerlo por encima de Cacá, tíos. Lo hizo bien. Lo hizo bien. Seguimos, chicos, Callejón. Callejón era bueno, ¿eh? A mí me gustaba, tíos. Callejón, me gustaba, ¿eh? Era suplente del Madrid, pero me gustaba. Para mí lo hizo bien. Para mí lo hizo bien, Callejón. No tuvo más oportunidades, no pudo hacer mucho más. No le dieron más minutos, chavales. Es lo que hay. Cubo. Cubo, en principio, se esperaba más. Porque no lo dejaron. Pero en realidad, Cubo, no se puede decir que fracasó en el Madrid porque no le dieron minutos. Sí, estamos de acuerdo, no le dieron minutos. Se esperaba más de él. Se esperaba más de que le dieran una oportunidad y pudiera conseguir esos minutos para hacer mucho más como jugador y demostrar mucho más. Casemiro, chicos, se salió en el Madrid. Se salió en el Madrid, Casemiro. ¿Vale? Se salió en el Madrid. Nadie lo puede discutir. Vinicius Junior, chicos. Primera temporada. Se esperaba más. Luego cumplió. Luego lo hizo muy bien y ahora se está saliendo. Se está saliendo, Vinicius. Pero no podríamos poner como se ha salido. Todavía. Aunque ahora mismo, actualmente, es uno de los mejores jugadores del mundo. Es que no sé dónde ponerlo. Estaríamos entre se salió y lo hizo bien. No sé si estáis de acuerdo. Pero ahí estaría la cosa, ¿eh? Ahí estaría la cosa, no sé. Yo lo pondría. Se salió, lo hizo bien. A ver. ¿Alguien opina algo, tíos? ¿Dónde pondríais a Vinicius? ¿Dónde pondríais a Vinicius Junior? Venga, va, opiniones, chavales. Vinicius Junior, ¿dónde lo pondríais? Se salió, lo hizo bien. Cumplió, sería demasiado flojo, ¿eh? Para mí aún no en leyenda, sí que lo hizo bien. Sí, hombre, claro. Pero bueno, por encima de Callejón, Diego López, incluso Barán, ¿eh? Incluso Arbeloa. O sea, lo dejaríamos en primer puesto. Yo en primer puesto lo hizo bien. James Rodríguez, chavales. Se esperaba más, ¿no? Yo creo que se esperaba mucho más de James Rodríguez, ¿no? No hizo mucho en el Madrid, la verdad. Eso sí, lo poquito que jugó, lo hizo bien. Bueno. Es que no sé dónde poner realmente a James Rodríguez. Es complicado también, porque es un fichaje que, cuando estuvo jugando, lo hizo muy bien. Pero tuvo pocos minutos, tuvo pocas oportunidades. No sé bien bien por el entrenador, porque no lo ponía, o por otros factores que desconocemos. Entonces, yo lo pondría en cumplió. No, lo que poquito que jugó, chicos. Yo a James Rodríguez no lo vi jugar mal, la verdad. Sí que es cierto que podría hacerlo más, hacerlo mucho mejor. Pero yo me acuerdo de golazos, ¿eh? Me acuerdo de auténticos golazos de James Rodríguez, ¿eh? Yo me acuerdo de golazos que este tío. Seguimos, chicos. Hostia, ¿cómo se llamaba esto? Bueno, vamos a ir con los fáciles primero. Xavi Alonso, chicos. Bueno, para mí, Xavi Alonso... Para mí se salió Xavi Alonso, ¿eh? Lo hizo muy bien. No, ¿alguien opina diferente? ¿Qué opináis, chicos, de Xavi Alonso? ¿Alguien lo ve diferente de ponerlo aquí? Arriba en el top. Yo lo veo arriba en el top, ¿eh? Yo a este tío, yo a este tío lo veo arriba en el top. Porque es muy bueno. Y además pegaba unos pases espectaculares. Le dio títulos al Madrid también, por cierto. Y era la época de los Galácticos que era muy difícil de jugar. Y él jugaba, ¿eh? Más o menos ahí, ahí, entre la época de los Galácticos y un poquito antes, ¿no? Creo. Por ahí va la cosa. O un poco después, no me acuerdo. Ahora mismo, hace tiempo ya, ¿eh? Yo lo dejaría en cesáreo. Seguimos, amigos. Aún quedan muchos, ¿eh? Madre mía. Toni Kroos. Bueno, tíos. Este hay que ponerlo arriba. Hay que ponerlo arriba. Junto con Modricas, Semiro y tal. Yo creo que... Centrocampista de leyenda del Madrid, ¿vale? Sí, sí, está claro. Está claro, Mendy, chavales. Se salió, lo hizo bien, cumplió, se esperaba más. Yo creo que se esperaba más de Mendy. Yo, de momento, Mendy... Es que no sé si el Madrid lo ha vendido. ¿Ha vendido a Mendy? Yo no lo veo, ¿eh? ¿Se ha lesionado? Yo sé que estuvo lesionado mucho tiempo. Pero la pregunta es, ¿Mendy lo ha vendido al Madrid? Es que voy un poco perdido con esto. No sé si Mendy lo ha vendido al Madrid o no. No tengo ni idea, tío. No lo ha vendido, ¿no? Está lesionado. Está lesionado. Está lesionado, ¿no? Un momento, ¿eh, chicos? Voy a mirar una cosa. Un momento rápido. Vale, ya está. Perdonad, ¿eh? Perdonad. Seguimos. Gareth Bale, chicos. Buah, difícil elección, ¿eh? Gareth Bale. Gareth Bale. Fracasar no. Porque sí que es verdad que las últimas temporadas no hizo nada. Esto es verdad. No hizo nada. Se salió. Es que... Doble afuera broma. Es complicado, tío. Es complicado lo de Gareth Bale, ¿eh? Porque tuvo una de esas épocas... No, pero... Pero... Tío. Me vas a matar, cabrón. Lo de Gareth Bale... Lo de Gareth Bale es complicado, tíos. Porque Gareth Bale tuvo una etapa... Donde... Lo hizo muy bien. Y una etapa donde... Hizo... La peste absoluta, tíos. Entonces... No sé. Lo hizo bien. Sí, yo creo que sí. El cómputo global de Gareth Bale... Es que lo hizo bien. Bueno, yo diría... Es que le ha dado títulos al Madrid, tío. Es que sí, lo ha hecho bien. Es que le ha dado títulos al Madrid, tío. Es que aunque no lo queramos ver como las últimas temporadas que ha hecho Gareth Bale... Las primeras le dio títulos al Madrid. Al fin y al cabo le ha dado títulos al Madrid, correcto. Ahí está. Es que es un jugador clave, tío. Le dio la copa del Rey al Barça. Perdón. La copa del Rey al Barça. No, yo también. Olvidarlo. Olvidarlo. Le quitó la copa del Rey al Barça. Ahora sí lo ha hecho bien. Ahora sí lo ha hecho bien. Cállate, eh. Cállate que tú también te equivocas, eh. Tú también te equivocas. Vale, eh... Lo dicho. Le quitó la copa del Rey al Barça. Y también le dio un título. Una copa de Europa al Madrid, puede ser. Le dio una copa de Europa al Madrid también. Que metió un golazo de chilena, puede ser. Copa del Rey, la Champions de Carius con la chilena, ¿ves? Ahí está. ¿Ves? Yo me acordaba de esto. Me acordaba de esto. Seguimos, chicos. Bueno, 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 bueno. Para mí, una de las mejores leyendas del Madrid. Por no decir lo mejorcito que ha fichado junto con Modric. Bueno, de lo mejorcito que ha fichado junto con Modric. El señor Florentino Pérez. Y es ni más ni menos que Cristiano Ronaldo, tíos. Es que este es indiscutible. Indiscutible. Indiscutible, chavales, que tiene que estar en el top 1. ¿Vale? Tiene que estar. Es el mejor. No hay duda, ¿vale? Además, para mí, uno de los mejores jugadores del mundo y de la historia. Así de claro. Seguimos, chicos. Este, 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 este tiene traca también, ¿eh? Este que os voy a poner ahora tiene traca, ¿eh? ¿Alguien se acuerda de este jugador, cómo se llama? A ver si alguien del chat. A ver quién me pone primero en el chat, cómo se llama este tío. A ver si alguien se acuerda de este tío. Si lo ponéis, sois unos cracks. Yo ya lo sé quién es, ¿eh? Empieza por M, chavales. Os doy una pista, más no os puedo dar. Y este tiene traca también, ¿eh? Mariano Díaz, correcto, Paul. Mariano Díaz, chavales, fracasó directamente en el Madrid. No hizo nada. Se esperaba muchísimo más de él. Un jugador que prometía muchísimo cuando lo ficharon. Y no ha hecho nada, chicos. Directamente. Eder Militao, chavales. De momento... Está entre cumplió. Para mí, ¿eh? Entre cumplió y lo hizo bien. ¿Dónde lo pondréis vosotros a Eder Militao? Yo estoy entre lo hizo bien y cumplió. No sé. Tengo mis dudas. Tengo mis dudas con este. Luego vendrán jugadores que me tendréis que ayudar con algunos nombres, ¿eh? Porque yo no me acuerdo. Yo creo que lo hizo bien, ¿no? Militao lo hizo bien. Lo hizo bien. ¿No? Porque si ponemos ahí a Gareth Bale, para mí cumplió. ¿Alguien más se pronuncia, chavales? ¿O lo dejamos en lo hizo bien? Si hay alguien más que dice cumplió, lo bajamos a cumplió. Si no, lo dejamos en lo hizo bien, Militao. A ver qué opináis. ¿Qué opináis, chavales? No sé yo, ¿eh? No sé yo. Lo voy a dejar aquí, chavales. De momento, ¿vale? Si alguien más se pronuncia, ya lo bajaremos. Seguimos. Seguimos. Rodrigo. Rodrigo. Para mí, lo hizo bien. Vale. Rodrigo como Coppinay de Rodrigo, chicos. Rodrigo lo está haciendo bien. Es un jugador muy joven. Demasiado joven para lo bien que lo está haciendo. Es que... Es que es muy joven, Rodrigo, tíos. Es que es muy, muy, muy joven, Rodrigo, ¿eh? Yo lo pondría detrás de Vinicius, tío. Militao lo pondría por delante de Callejón, por delante de Diego López también. Incluso por delante de Varane. Bueno, a la altura de Varane. Seguimos, chicos. Marco Asensio. Buf. Buf. Suplente de lujo, ¿eh? Suplente de lujo, Marco Asensio. Vaya castañazos que metía Marco Asensio. ¿Qué opináis de Marco Asensio, chavales? Bale debería estar más arriba. Bale debería estar más arriba. Bale no puede decir que se ha salido en el Madrid. Por todas las temporadas últimas que ha tenido, no. ¿Lo entiendes? Para mí un jugador que se ha salido es que todas las temporadas lo ha hecho bien. Todas las temporadas que están en Madrid, o casi todas, lo ha hecho bien. Si te fijas, Xavi Alonso, Kroos, Casemiro, Modric, Courtois, Benzema, Cristiano Ronaldo. Todas las temporadas lo han hecho bien. En cambio, Vinicius, la primera la detuvo muy mala. Rodrigo, la primera flojita también. Ah, dentro de lo hizo bien. Bueno, se puede poner, se podría poner, pues bueno, pues por encima de Baran. Por encima de Alveloa no, eh. También te lo digo, eh. Alveloa ha sido más regular que Gareth Bale, eh. Dentro de, a ver, sí que es verdad que Gareth Bale le pegaba 40.000 patadas. De... Como mejor jugador, básicamente. En regates es mucho mejor, en pases es mucho mejor, en centros es mucho mejor, en chutes es mucho mejor. Pero sí que es verdad que Alveloa, para las posibilidades que tenía, chavales, pues no sé. Le he hecho un par de huevos y lo peleó más, la verdad. Lo peleó más que Gareth Bale. Durante X años, ¿vale? Gareth Bale los primeros, luego ya inexistente. Vale, chicos, Marco Asensio. Lo hizo bien para mí. Yo a Marco Asensio lo pondría por encima de Baran, por encima de Bale. Y por encima de Alveloa también. Lo pondría ahí, eh. En el top 3 de lo hizo bien. Si no, me vais corrigiendo, chicos. Marc... Eh, Mezuto Zil. Mezuto Zil. Uf. ¿Cumplió, no? ¿O lo hizo bien? Es que lo hizo bien también, no lo hizo mal, Mezuto Zil, eh. Para mí cumplió como máximo. El... ¿A quién te refieres? ¿A Marco Asensio? ¿A Marco Asensio? Bueno, es que es verdad... En verdad nunca se quejó, eso es cierto. Nunca... Es verdad, tienes razón. Es que nunca se quejó Marco Asensio. Eh... Mezuto Zil, chicos. Coincido, Paul. Lo hemos subido. Coincido, coincido. Tienes razón. Mezuto Zil, chavales. ¿Qué opináis? Ya sabéis que esto luego irá para YouTube, eh. O sea que participad que esto luego va para YouTube, chavales. Y voy diciendo vuestros nombres, si os fijáis, eh. Y lo me diáis que no mola. Que yo diga los nombres y luego salga en YouTube, eh. Anda que no mola. Chavales. Mezuto Zil. Mezuto Zil. Cumplió... Lo hizo bien. Para mí lo hizo bien. Lo hizo bien. Pegó unos muy buenos pases el tiempo que estuvo. Estuvo poquito en el Madrid. Sí que es verdad que estuvo poquito. Pero el poquito tiempo que estuvo. Yo creo que bien. Lo voy a dejar de momento. Lo hizo bien. A ver, chicos. Seguimos. Por dos. Perfecto. Di María, chavales. Para mí esto es un crack. De jugador. Como jugador, como persona. Lógicamente no puedo decir nada. Como es una persona. Un jugador como persona. Perdón. Porque no lo conozco. Pero desde fuera se ve un señor. Jugador ejemplar en todos los equipos que ha ido. Jugador que lo pelea todo. Lo lucha todo. Tiene una técnica espectacular. Y para mí un jugador. Y que no se le ha premiado con lo que se merece. A Di María no se le ha premiado con lo que se merece, chavales. Sí que es verdad que ha sido campeón del mundo con Messi. Pero ya me entendéis. Como jugador. Independientemente de no colectivo. Sino de lo personal. Se merecía más Di María. Para mí se merecía mucho más Di María. ¿Vale? Por lo cual Di María para mí. Lo hizo muy bien. Infravalorado. Para mí es demasiado bueno, eh Di María. Lo digo en serio. No lo digo de broma. Lo digo muy en serio. Para mí Di María es muy, muy, muy top, chavales. Covacevic, tíos. Se esperaba más. No hizo nada en el Madrid. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Covacevic? No hizo nada prácticamente. Carvajal. Cumplió. Lo hizo bien. Yo creo que lo ha hecho muy bien Carvajal de momento. En el Madrid. Lo creo que lo ha hecho muy bien. Por encima de Arbeloa. Yo creo que Carvajal debería de estar ahí. Carvajal debería de estar ahí, chicos. No sé si opináis igual. Pero Carvajal yo lo veo ahí. Hay jugadores que me va a costar mucho ahora, eh. Me vais a tener que ayudar porque yo no lo recuerdo bien. Raúl Albiol, chicos. Cumplió. Se esperaba más. Yo creo que Albiol... En el Madrid no hizo mucho. En el Villarreal. Sí que es verdad que creo que es en el Villarreal. Se ha salido. Creo que en el Villarreal. Se ha salido en el Villarreal. Le ha pasado una historia un poco como a Riquelme en el Barça. En el Villarreal se ha salido. Este jugador. Pero en su equipo. Igual que Riquelme en el Barça. No destacó. Raúl Albiol en el Madrid tampoco, tío. Es que no... No. Yo creo que se esperaba más. Es que no hizo nada. ¿Qué hizo Albiol en el Madrid? Yo no lo recuerdo como que hizo algo. Muy poco, tío. Sí que es verdad que ha jugado poco porque... En aquella época creo que estaba Sergio Ramos. Estaba... Eh... Hostia, ¿quién estaba en esa época de defensor? Estaba Sergio Ramos con... 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 Con Pepe. La hora ha complicado también. Pero es igual, tíos. No sé. ¡Brahim! ¡Brahim, chicos! ¿Opinas igual, no, Paul? Genial. Chicos, los demás que estáis por ahí en oculto podéis opinar, eh. Podéis opinar. Ya sabéis que a mí me encanta leer vuestras opiniones, eh. O sea, que darle caña. Eh... Brahim Díaz, chicos. Primera temporada en el Madrid. Lo tuvieron que ceder. Se tuvo que ir cedido. No hizo nada. Rollo como cubo. Ahora ha vuelto al Madrid. Después de hacer una temporada espectacular en Italia. No sé yo, eh. De momento, para mí, Brahim se esperaba más. No ha hecho nada el Madrid. De momento, eh. De momento no ha hecho nada. Si alguien opina diferente, que lo diga. Yo opino que me... Que me lele pipi. ¿Cómo? Que me lele pipi. Ahora voy a necesitar vuestra ayuda, eh. Después, dentro de... Ya mismo, eh. Ya mismo, eh. Eh... Este creo que es Owen, eh. Es Owen, ¿verdad? Este. Es que tiene el pelo ahí un poco... Como pelado de la edad media, ¿no? De cuando te pelaban a navaja. No sé qué cosa más rara de pelado, tío. Es que no sé si es Owen o este o no. Ah, no, no es Owen. Es. Ostras, chicos. Qué tonto, tío. ¿Cómo va a ser Owen? Este no es Owen. Este es el chicharito, ¿no? Este no es chicharito. Chavales, ¿este no es el chicharito? O es... O es Michael Owen. Michael Owen o el chicharito. ¿Quién es este? Es que no lo tengo claro, tío. Es que se ve fatal. Yo diría que es chicharito, ¿no? Sí, ¿verdad? Es el chicharito, ¿no? Es que también le doy un poco de rollo a Michael Owen, ¿eh? Michael Owen también lo fichó, eh... Lo fichó en los envidios. Ni idea no veo. Yo tampoco, tío. Voy a tener que poner unos prismáticos, eh, para hacer esta mierda. Chicharito, venga, va. Pues chicharito, chicos. Para mí chicharito lo hizo bien, ¿eh? Jugó de suplente, tío. Pero yo no entiendo cómo duró tan poco chicharito en el Madrid, ¿eh? Un suplente de lujo. Que cada vez que salía metía un gol. No entiendo por qué no tuvo más minutos chicharito, la verdad. Vale, sí. Estaba Ronaldo Nazario, estaba tal, estaba David Beckham, estaba... Muy bien, lo que tú quieras. Pero chicharito lo hizo muy bien, tío. No sé. Yo creo que debería de haber tenido más posibilidades. Este es Morata, tío. Este es Morata. Este es Morata, tío. ¿Quién es este, tío? Os lo dejo para que lo veáis. No sé quién es. Es Morata, ¿no? Chavales, Morata se esperaba más. No hizo nada. Seguimos. Hostia, Teo Hernández. Este es Teo Hernández. Estuvo en el Madrid. Estuvo en el Madrid, tíos. Teo Hernández. Estoy flipando, ¿eh? No lo sabía. Porque este es Teo Hernández, ¿no? Es que yo no lo recuerdo en el Madrid, este. Yo creo que fracasó, ¿no? No sé nada de él, tío. Igual estuvo en la cantera o algo. O lo ficharon y lo vendieron, ¿no? Se esperaba más. Pero ¿qué hizo en el Madrid, Paul? No hizo nada, ¿no? ¿Qué hizo en el Madrid, chavales, Teo Hernández? No hizo nada, ¿no? ¿Qué opináis? ¿Qué hizo en el Madrid, tío? No sé, yo no... Yo no lo veo, ¿eh? Hostia, este es jugador, chavales. ¡Samu Kedira! ¡Buf! Este era bueno, ¿eh? La primera temporada. Ya, pero bueno. Pero no hizo nada. Es que... Fíjate tú que no lo recuerdas ni tú tampoco, Paul. Es que es muy difícil, ¿eh? Valorarlo. Es que creo que casi ni jugó. ¡Samu Kedira, chicos! Yo creo que lo hizo bien, Samu Kedira. El tiempo que estuvo, Kedira no lo hizo mal. Está entre lo hizo bien y cumplió, ¿no? ¿Qué opináis? Yo creo que lo hizo bien, ¿eh? Luego tenemos a Lunin. Bueno, Lunin de momento está cumpliendo. Lo poquito que juega. Lo está haciendo bien. Bueno, lo vamos a poner en el oizo bien. Porque lo está haciendo bien, Lunin. Eh, Morientes lo fichó Florentino. Ostras, no recordaba que Morientes lo fichó Florentino. Es que me sale Morientes, tío. Morientes. Guau, es que Morientes fue muy bueno, ¿eh, tío? Morientes tengo que ponerlo en se salió, ¿eh? A mí, para mí, Morientes... De verdad, ¿eh? Os lo digo en serio. Para mí, Morientes, muy top, tío. De verdad, ¿eh? Muy top Morientes, tío. Lo jugó muy, muy bien en el Madrid. Lo tengo que poner ahí, ¿eh? En el top 3. En el top 3. Aunque, no, Modri lo pongo por encima de Morientes. A Modri lo pongo por encima de Morientes, chicos. Sí que es verdad que también a Casemiro, a Kroos, lo pongo por encima de Courtois. Porque todavía a Courtois le quedan poco. Y también a Xavi Alonso también. ¡Dieguín! ¿Qué dices? Venga, va, que se anima la cosa, chavales. Que os voy a necesitar ahora. Porque hay nombres que yo no recuerdo, ¿eh? Y ahora, amigos, es el momento de hacer una breve pausa. Y deciros que estoy muy contento de que estéis aquí conmigo. Y para celebrarlo, chavales, en estos precisos instantes, quiero que os acerquéis bien a la cámara, entre todos, un momento. A ver si veis bien el jugador que os voy a poner, ¿vale? Voy a contar 3 y quiero que os acerquéis bien a la cámara. Fuera broma, por favor, hacerlo por mí. Acercaros mucho a la cámara donde estéis viendo en el directo. Y voy a ver si puedo acercar el máximo a este jugador. Porque no lo veo bien. Y a ver si entre todos podemos descifrar qué jugador es, ¿vale, chavales? O sea que os voy a poner el jugador, ¿vale? Vale, lo pongo ya, chicos. 3, 2, acercaros a la cámara, por favor. 1, ya, chavales. Acercaros a la cámara, por favor. ¿Lo veis? Vale, siguiente invencibilidad, va. Seguimos. Seguimos, chicos. Seguimos. Esto no lo esperabais, ¿eh? Esto no lo esperabais, ¿eh? Esta es una de las mías, ¿eh? Una de las nuevas, ¿eh? Qué calor me está entrando, chicos. Voy a poner un poquito el ventilador. Porque el susto este... Por cierto, me ha asustado yo también, ¿eh? Que lo sepáis. No os penséis que os habéis asustado vosotros solos, porque yo también, ¿eh? Vale, yo también me he asustado, chicos. Ahí lo dejo. Siguiente jugador. ¿Este quién es? ¿IlloJuan? ¿IlloJuan ha ido al Madrid. ¿Este quién es? ¿Es IlloJuan? Esto es una broma, ¿no? ¿Quién es este, tío? Chavales, ¿quién es este IlloJuan? ¿Este quién es? Quique Casilla. ¡Ostras, en verdad! ¿Se parece IlloJuan, sí o no? ¿Se parece o no se parece? Se parece IlloJuan, ¿eh, chicos? ¿Sí o no? Vale, Quique Casilla. Lo hizo bien, ¿eh? Cumplió. ¿No? ¿Qué opináis? ¿Cumplió o no? Yo creo que lo hizo bien. Cumplió. Buah, chavales. Yo ahora ya voy muy perdido, ¿eh? ¿F? Pues venga. Fracasó, chavales. ¡El pirata, tíos! ¡El pirata! ¡El pirata o el barba plata! ¿Dónde pondréis al pirata, amigos? ¿Dónde pondréis al pirata? ¿Yo al pirata? Yo al pirata... No lo hizo mal, ¿eh? Como suplente no lo hizo mal, ¿verdad? Cumplió. Luego esto va ahí para YouTube, ¿eh, chicos? Va para YouTube esto, ¿eh? Que lo sepáis. ¿El pirata? ¿Cumplió? Yo creo que sí. Yo creo que cumplió el pirata, ¿eh? Y ahora vienen nombres jodidos, ¿eh? ¿Este quién era, tíos? Que me acuerdo mucho que era... Italiano. Pero... No, este era portugués. Pero no me acuerdo del nombre. Era portugués. ¿Quién era este, tío? ¿Alguien se acuerda? Del nombre. Es que ahora viene mi época de deslumbramiento, ¿eh? ¿Qué jugador era este? Voy un poco... Iván Elguera. No, este no es Elguera. Este no es Elguera. Este es el italiano. El italiano. Carballo. Ahí está, doblas. Ahí estás, doblas. Doblas. Esto irá a YouTube, ¿eh? Acuérdate que saldrá tu nombre, ¿eh? Ahí lo dejo. Ya lo verás, ya. Carballo, dice doblas. Ricardo Carballo. Carballo. Vale. Ojo, ¿eh? Ojo, doblas. Y eso que no es del Madrid, ¿eh? Y eso que no es del Madrid, el tío. Bien, doblas. Bien. Joder, hostia. Doblas. Qué grande eres. ¡Ah! Doblas. ¡Qué bueno! ¡Qué bien lo hiciste! ¡Qué bien lo hiciste, doblas! ¡Sí! Doblas. Hay doblas. Ricardo Carballo. ¿Ricardo Carballo? Te ha gustado, ¿eh? Venga, va. Chavales. Ricardo Carballo. Ricardo Carballo lo hizo muy bien, ¿eh? Yo lo pondría aquí. ¿Estáis de acuerdo en lo hizo bien? ¿O lo pondríais más arriba o más abajo, chavales? Venga, opiniones. Voy a hacer una encuesta. Diego, haz una encuesta. Fue bueno, fue bueno. Haz una encuesta, Diego. Si lo ponemos en se salió, lo hizo bien o cumplió. ¿Puedes hacerla o voy yo? ¿Te acuerdas o no te acuerdas? O que lo haga Paul. Seguro que Paul ya se ha quedado dormido, ¿eh? Venga, va, chavales. Lo hago yo, va. Lo hago yo. A ver, chicos. Ricardo Carballo. Lo voy a poner así, ¿eh? Está mal escrito, ¿vale? Pero, ¿qué haríais? Se salió. Lo hizo bien. ¿Vale? Esto vais a ponerlo vosotros, ¿eh? Yo ahí me abstengo, chicos. Cumplió. Es una encuesta, ¿eh? Se esperaba más... O fracasó. ¿Vale, chicos? Un minuto. Let's go. Ah, ya existe una cuenta. Ya existe. La has hecho tú ya. Vale, ya la has hecho. Pues, chicos, yo... Yo creo que... Bueno, mi opinión no la voy a decir. De momento, chicos, 40% se esperaba más. 40% bien. Bajamos a 33%. De momento, se pone por encima, se esperaba más. Por cierto, mal escrito, Diego. A ver si mejoramos eso. Que eres profesor, macho. No me jodas. Bueno, casi profesor. Yo creo... Por encima de profesor, ¿eh? Que se acaba de sacar la carrera, chicos. Diego, ahí lo dejo. Pues demuéstralo, Diego. Demuéstralo. Escríbeme mejor en el chat. Voy a leerlo como lo ha puesto Diego. En plan broma, ¿eh? Chicos. Se esoeraba más. En la hostia, Diego, tío. Se esperaba más, amigos. Bueno. No puedo decir otra cosa que... Stein en Tikitiki no se le oye de tanta música. No se te oye de tanta música. En Tikitiki. ¿Ah, no? Bueno, chicos. En Tikitiki. Bueno, el dos limpio no se te escucha. A ver. Pues ahora sí que se me escucha, chicos. No, ahora sí. Venga, va. Vale, vamos, chavales. Me he metido ahora y ni se te oye la música. Está petada. Vale, ahora sí que... Métete un momento, Pol. A ver si se escucha bien. Vale, se esperaba más, chicos. Carvalho se esperaba más. Seguimos. Puf. Ahora sí, ¿no? Vale, Pol. Genial. Genial. Ahí está nuestro moderador dándolo todo. Seguimos, chicos. Eh... Ostras. Es que yo soy jugador. Yo ya voy un poco jodido, eh. Entre que se ven mal. Y son así como chiquititos. Yo no los veo bien, eh. Vamos con el primero, chicos. A ver si me ayudáis a descifrarlo. Va, este. ¿Quién era este? O quién es este, mejor dicho. Porque todavía está en la plantilla actual del Madrid, eh. Pero no me acuerdo del nombre, tío. Vallejo. Ahí está. Ahí está. Vallejo, chicos. Es que Vallejo... Es que Vallejo... Se esperaba más se salió. Se salió. Vallejo se salió. Contra el City se salió. Eso es verdad. Eso es verdad, eh. Eso es verdad, eh. No, pero fíjate. Lo que dice... Lo que dice... Cuidado con lo que dice Diego, eh. El contra el City lo hizo muy bien, eh. Es que se salió contra el City. Y el City era jodido, eh. Es Vallejoat. ¿Y qué hacemos con Vallejo, chicos? Chavales, ¿qué hacemos con Vallejo? Decidme algo, va. ¿Qué hacemos con Vallejo, tíos? Ah, una cosa antes que se me olvide. A las 9 sale un vídeo nuevo, ¿vale? De... Del unboxing. Del primer vídeo de la lista. De unboxing, ¿vale? Del nuevo vídeo de SteinTV, ¿vale? Ahí lo tendréis, ¿vale? Los cascos de chocas. ¿Vale? Lo he editado. Ya está puesto. Y está bastante editado. O sea, que ya lo veréis. Y... A las 9 también sale una nueva receta. Un nuevo vídeo receta de las recetas de Elsa. Que lo sepáis, ¿vale? Seguimos, amigos. Goatestrante se salió y se esperaba más. Panamig ha cumplido. ¿Vale? No ha hecho nada más. Es que Vallejo tampoco se le puede pedir mucho más, chavales. Vale. El Panamés. ¿Panamés se dice? Un jugador cuando es de Panamá, ¿cómo se dice? ¿Panamés? Música. ¿Se dice Panamés? ¿Cómo se dice, tíos? ¿Qué opináis de este jugador, chavales? Yo creo... Que este se ha salido tan bien, ¿eh? Panameño. Es verdad. Panamés. Anda que yo también. Madre mía. Madre mía, amigos. Panamés. Panameño. Vale. Panameño. ¿No sabes quién es este portero? No, doblas. Tú quédate el Barça. ¿Quién es este portero? Actualmente... Hace poco que estaba en el Paris Saint-Germain, ¿eh? Ahí te doy otra pista más. ¿Qué portero es este, chicos? Lo ha hecho mejor que Courtois de momento. Keylor Navas, correcto. Seguimos, chicos. Quedan 2, 4, 6, 8, 10, 11 jugadores para descifrar. A ver si entre todos lo conseguimos, ¿vale? Si conseguimos completar el puzzle, si conseguimos completar el puzzle, irá a YouTube, ¿vale? O sea, que a ver si entre todos lo conseguimos y va a YouTube, ¿vale? Es de Costa Rica, es verdad. Seguimos. Este era Blaovic, ¿no? No, Blaovic no. ¿Quién era este, tío? Hostia, pues este jugador también que lo hizo fatal. Lo ficharon como que iba a hacer algo espectacular. Panameño Keylor Navas. El panameño. Jovic. Jovic. Y yo que he dicho Blaovic, ¿no? Blaovic era el jugador que querían fichar de la Juve. Es que más o menos entre Blaovic, Jovic... Joder, tíos. Es que son complicados los nombres, ¿eh? Las cosas como son. Eh, Jovic, chicos. Se esperaba más. No hice nada. ¿Vale? Es que estoy entre se esperaba más. No sé si coincidís conmigo entre se esperaba más y fracaso. ¿No? ¿O no? ¿O no? ¿Vosotros qué haríais? ¿Se esperaba más? ¿Fracaso? ¿Qué opináis? Es que no sé, tío. Le voy a decir... No sé qué hacer, tíos. Le voy a preguntar al castor. ¿Y tú qué opinas? Pues eso. ¿Vale? Él dice que se esperaba más. Lo ha dicho él. Yo no digo nada. Lo ha dicho él. ¿Vale? Lo ha dicho nuestro amigo el castor. ¿Vale? Se esperaba más, chavales, de Jovic. Seguimos. Este jugador no sé ni quién es. A ver si alguien me ayuda a descifrarlo. Os lo juro que los que vienen no sé ni quiénes son, ¿eh? O las fotos están muy mal hechas. Bueno, sí hay uno que sí que sé quién es. Que lo voy a poner ahora. Pero este no sé quién es. ¿Quién es este, tío? ¿Reguilón? Para mí, fracaso. Reguilón. Puede ser, ¿eh? Puede ser Reguilón. Puede ser. Eh, chavales, ¿para vosotros fracaso, Reguilón? ¿Fracaso, Reguilón o qué? ¿Qué opináis? Es que no sé. ¿Vosotros qué opináis? ¿Reguilón lo pondríais en fracaso? Lo pondríais en fracaso, Reguilón, chicos. Estamos aquí en Twitch dándolo todo, ¿eh? Es que no se ve una mierda. Claro que no se ve una mierda. Y escúchame, si tengo yo las gafas que para una vez que las tengo limpias y no soy capaz de verlo, se esperaba más. Reguilón cumplió mi opinión. Venga, va. Bueno, Jovic. Jovic sí, que Jovic es fracaso total. Correcto. Jovic es fracaso total. Chavales, Álvaro Negredo. Yo ni lo recordaba que estuvo en el Madrid, ¿eh? Por lo cual, no habrá hecho algo excepcional. No, no, no. Más que Hazard no puede ser. Más que Hazard es imposible, tíos. Hazard es el fracaso más grande de todos los tiempos, del Madrid. Por lo que le ha costado al Madrid. Hazard es insuperable, tío. O sea, es que Hazard tiene que estar en el último. Es que es insuperable, Hazard. Lo de Hazard es... de traca, tíos. O sea, un jugador que ha costado tantos, tantos, tantos millones... Es insuperable, tío. Álvaro Negredo, chicos. ¿Qué opináis? ¿Qué opináis de Álvaro Negredo? ¿Dónde lo pondríais? Se salió, lo hizo bien, cumplió. Se esperaba más fracaso. ¿Qué opináis? A ver si entre todos completamos el puzzle. Venga, va. Estamos aquí en Twitch. En directo, amigos. Las 7 y 39. Y en el culo se te mueve. Venga. Seguimos. Cumplió. Cumplió para vosotros. Venga, va. ¿Alguien más? Si no lo ponemos en cumplió. Por encima de Vallejo. Por encima del pirata, no. Yo creo que el pirata está por encima. Este no sé ni quién es, tíos. ¿Quién es este? Este es Miguel Blanco. No, no. ¿Quién es este, tíos? ¿Odriazola? ¿Odriazola puede ser? Pero Odriazola... O una foto de cuando tenía 20 años, eh. Es Odriazola, ¿verdad? Es increíble, eh. Es que no se parece en nada. Vale, pues Odriazola, chicos. De momento... Fracaso. No ha hecho nada en Madrid. Vale, este no sé quién es tampoco. Este quién es. ¿Qué opináis? ¿Qué jugador es este, chicos? Yo no sé quién es, la verdad. No tengo ni idea de quién es este pago. ¿Quién es este, tíos? No lo veo bien. ¿Vosotros lo podéis ver? A ver si lo desciframos. Venga, va entre todos. Danilo. El de la Juve. Genial, yo no sabía ni quién era. Danilo, ¿dónde lo ponemos, amigos? ¿Qué opináis de Danilo? ¿Dónde pondríais a Danilo? No lo hizo mal, ¿no? Se podría decir que cumplió, ¿no, Danilo? Yo lo pondría en que cumplió, ¿no? No lo hizo mal, tampoco. Jugó muy poquito. Porque en esa época tenía pocas posibilidades. Se esperaba más. Venga, va, también, sí. Es que jugó muy poco, Diego. Jugó muy poco, amigos. No jugó, no tuvo casi minutos, Danilo. Nos quedan seis jugadores para descifrar el puzzle. ¿Creéis que lo vamos a conseguir? Ya sabéis que si lo conseguimos, va para YouTube. Venga, va. Siguiente. Guti de joven. No sé quién es este. Luego vuelvo un saludo. Vale, ponete. ¿Este quién es? Es Canales, ¿no? ¿Puede ser Canales? Es Canales, ¿verdad? En el Madrid se esperaba más, ¿verdad? ¿Opináis igual? En el Madrid se esperaba más. No hizo nada en el Madrid, Canales, tío. Es que está entre se esperaba más y fracaso. Fabio Coentrao. No, porque Fabio Coentrao creo que no lo fichó Florentino, ¿no? ¿Doblas? Yo creo que es Canales, tío. Yo creo que sí. Es Canales. Yo creo que es Canales. Es que las fotos tienen tela, ¿eh? ¿Se esperaba más? ¿Qué opináis los dos? ¿Doblas? ¿Dieguín? ¿Qué opináis, chavales? Y si hay alguien más por ahí que quiera opinar, cojonudo. Pero claro, como no escriben el chat, no sé si hay más gente. Porque Paul se acaba de ir, que luego vuelve. ¿Canales? ¿Qué opináis, chicos? ¿Se esperaba más o fracasó? Yo, para mí, Canales... Sí, Canales en el Betis es Dios. Bueno, ya no está en el Betis, ¿eh? Ya no está en el Betis, ¿eh? No sé si lo han vendido a... A la MLS. O se ha ido a Arabia, no lo sé. Pero en el Madrid no lo fue. En el Madrid no hizo nada. Yo, más que en el Betis, fue Jesucristo. Pero también fue Jesucristo en el Racing, creo, ¿no? Lo fichó el Madrid del Racing, si no me equivoco. Ah, México. Vale. En el Racing de Santander se salió también, ¿eh? Creo que era del Racing, ¿no? De los fichados, Canales. El Madrid. Que estaba que se salía en el Racing. Otro jugador mítico del Madrid, que para mí era un crack, era Pedrito Munitis. No sé si alguien lo recuerda. Pedro Munitis del Racing de Santander, tíos. Que lo fichó el Madrid. Y vaya jugador, chicos. Qué bueno era. Me gustaba mucho Munitis, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, Munitis lo ponía muchas veces de suplente, pero tenía una calidad ese, tío. Es espectacular, ¿eh? Acabó yendo a la selección, lógicamente. Lo vamos a dejar ahí. Se esperaba más, ¿vale? Se esperaba más. Chicos, quedan cinco jugadores. A ver si lo conseguimos. Venga, va. A ver si lo conseguimos entre todos. Dobla, ponte las pilas que te necesitamos. Venga, Dieguín, amigos. Todos los que estáis por ahí. A ver si conseguimos descifrar el puzzle. Nos quedan cinco jugadores. ¿Este jugador quién es? ¿Quién es este jugador, chicos? A ver si me ayudáis a descifrarlo. ¿Este quién es? Nurisain. Buah. Este fracaso, ¿no, Diego? Porque no hizo nada. Fracaso, ¿no, Diego? Directamente, ¿no? Y luego, antes de acabar el puzzle, lo repasamos, ¿vale? Fracaso, ¿verdad, chicos? Sí, ¿no? Seguimos. ¿Este jugador quién es? Buah, es que quedan cuatro. Y son cuatro complicados, ¿eh? Son cuatro complicados. ¿Este quién es? Al team top. Joder, macho. Va fuerte, ¿eh, tío? Este otro fracaso, ¿no, Diego? Otro fracaso para mí. Porque, claro, es que estos, si no los conoce nadie... Este es Arda Gulen, chicos. No, no, este no puede ser Arda Gulen. ¿Quién es este tío? ¡Hola, Red! ¿Qué dices, tío? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estás? Eh, ¿este qué? ¿Quién es? ¿Ardda Gulen no es? Porque Arda Gulen es más joven. Es un brasileño. Ya, pero ¿qué brasileño era este, chicos? Que ficharon hace tiempo. Pero, ¿quién era este jugador? Yo no lo recuerdo. Bien, ¿y tú? ¡Lucas Silva! ¡Ostras, Pérez! Acaba de aparecer Pérez en acción. ¿Qué dices, hermano? ¿Cómo estás? Eh, ahí vamos, chicos. Ahí vamos. Han pasado muchas desgracias. También en mi familia. Y, bueno, he estado unos días off. He estado ahí haciendo... He ido haciendo cositas en YouTube. Pero sí que es verdad que de los directos desconecté una semana y pico porque lo necesitaba, chicos. ¿Vale? Estaba muy mal. No estaba bien. Eh... Por aquí me dicen Lucas Silva. Bueno. Ha ido mal, Pérez. Ha ido mal. Pero en lo personal, ¿eh? Ahora, bueno. Ya me entendéis. Intentamos desconectar un poco y... Bueno, ya me entendéis. A intentar pasarlo bien con vosotros. Desconectar un poquito. Que estoy de vacaciones. Y poco más. Eh... Chicos. Es que este jugador, Lucas Silva. Fracaso total. Seguimos quedando jugadores para descifrar el puzzle. Si lo desciframos, chicos, va a YouTube. Si lo desciframos, va a YouTube. Lógicamente, muchos de vuestros nombres saldrán en YouTube. Editado. Guapo. Como vosotros sois. Y como yo soy también, ¿eh? O no. Seguimos, amigos. Quedan dos. El primero es este, que no sé quién es. A ver si me ayudáis. Porque este... Chuameni no puede ser, ¿no? Eh... O sí que es Chuameni. Es Chuameni. ¿Por qué no pone la cama vinga? Es 100. Pero si es 100 ya ha salido antes. Está repetido. ¿No? Mirad el segundo en fracaso. No es es 100. El segundo en fracaso no es es 100 también. Ah, de Bayor. Pues, chavales... ¿Qué opináis? Fracasó. Se esperaba más. Cumplió. Luego lo repasamos todo rápido. Cumplió. Venga, va. Y este es José Lu, ¿no? ¿Quién dice? Doblas el último de clase. El último de clase, Doblas. Eh... A de Bayor. A de Bayor, hermano. Lo hemos puesto en cumplió. Dani Ceballos. Es verdad, tíos. Le da un aire también un poco a José Lu, ¿no? Eh, ¿qué opináis, chicos? Este jugador, si... Lo podrías confundir entre Dani Ceballos y José Lu. ¿O es que yo tengo las gafas sucias y lo veo todo igual? Chicos, repasamos, en mi opinión, y sigue en ello. Venga, va. Chavales, repasamos el top, ¿vale? Si algo no está bien, me decís. En primera posición se salió. Tenemos a Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Modric, Morientes, Kroos, Casemiro, Xavi Alonso, el portero de Costa Rica, ya sabéis quién es, ¿no? ¿O no? Keylor Navas, si os pensabais que no sabía quién era, eh. Señor Keylor, para los amigos. Thibaut Courtois, ¿vale? Morientes por delante de Kroos. ¿Ese es Morientes o Pedro León? Morientes, Morientes. Morientes, Morientes lo ha fichado Florentino, ¿no? ¿Pérez? ¿Sí o no? Morientes por delante de Kroos. Venga, va. Pues Kroos por delante de Morientes. Venga, va. Y Casemiro también. Venga. Y Xavi Alonso también. ¿Vale? ¿Asísteis más contentos? Pero esa camiseta de 2011, no sé, tío. No lo sé. Ahora que lo dices, puede ser Pedro León, ¿eh? Es que Pedro León sí que es verdad que le da un aire a... ¿Eh, chicos? Pedro León le da un aire a Morientes, de lejos, ¿eh? Ahora que lo decimos. Pero no creo que sea Pedro León, ¿no? Yo creo que... Yo creo... Yo creo que es Pedro, dice Pérez. ¿Alguien más cree que es Pedro León? Hostias, tíos. Pues si es Pedro León... Claro, porque Morientes no lo ha fichado Florentino, ¿no? Florentino no lo ha fichado Morientes, ¿no? Al revés. A Morientes no lo ha fichado Florentino, ¿no? Vale. No veas con la de Iglesia que llevo encima, ¿eh? Vale, chicos. Pues Pedro León... Fracaso, ¿no? Pedro León fracaso. No hizo nada en el Madrid. Vale. Lo hizo bien. Tenemos a Di María, Marco Asensio, Vinicius Junior, Rodrigo. Vinicius Junior, porque recordemos que la primera temporada la tuvo muy flojita. Luego ha estado muy bien y ahora es uno de los mejores jugadores del mundo. Pero ya os tengo que decir que para ponerse salió tiene que haber hecho algo muy, muy top y durante muchas temporadas, ¿vale? Por lo cual, a Vinicius Junior todavía le falta un pelín. Un pelín, ¿eh? No mucho. Rodrigo, Carvajal, Arbeloa, Gareth Bale, Rafael Varane, Militao, Mesuto Sill, Diego López, Callejón. Este era Michael Owen, ¿no? No, era chicharito, era chicharito. Es que antes lo hemos confundido con Michael Owen, ¿eh? Samu Kedira, o Sammy Kedira, perdón. Lunin y Dani Ceballos. Cumplió, chicos, Lucas Vázquez. Este es el puzzle, ¿eh? Kaká, Asensio, ahí Asensio, Isco, a ver si estáis atentos, ¿eh? Isco, James Rodríguez, El Pirata, Negredo, Vallejo y Adebayor. Se esperaba más, chavales. Cubo, Mendy, Kovacevic, Raúl Albiol, Ibrahim, Morata, Ricardo Calvallo, este, ¿quién era, tíos? El Reguilón, Danilo y Canales. Fracasaron. Reynier, ¿era Reynier? Pues aquí me han dicho que era Reguilón, tío. ¿En serio era Reynier? Pues si es Reynier, lo tenemos que bajar a fracasó, a fracasó, chicos, porque Reynier, ya ves tú. ¿Es Reynier o no? ¿Era Reynier? Me jodas, tío. ¿Era Reynier, tío? Es que no jugó, tíos. Es que, bueno, pues ya está. Si es Reynier, abajo. Es que, claro, Pérez me dice, me dice Reynier y se empieza a reír. Bueno, tíos, a ver, chicos, ¿o qué pasa? Es que, claro, habíamos puesto, es que, es que las fotos no se ven una mierda, habíamos puesto a Reynier en Se Esperaba Más. No he jugado con el Madrid, bueno, y sigue en la plantilla. Pero ¿dónde está este tío? ¿Reynier? ¿Dónde está Reynier? ¡Reynier, ¿dónde estás? ¡Hostias! No sabemos dónde está Reynier, amigos. En el Madrid. ¿Dónde está Reynier? ¿Dónde está Reynier? ¿Dónde está Reynier? ¿Dónde está Reynier? Y unos dirán, en el Madrid, y otros dirán, en el Segovia. Lo quieren ceder y si no hay equipo de Castilla. Y si no está en el Castilla, los entrarán en una silla atado. Reynier, te pondrán atado en una silla, Reynier. Lo dicho, chicos. ¿Reynier? ¿Mariano? ¿Díaz? ¿O 10? Porque lleva el 10, ¿no, Mariano? Ah, no, no lleva el 10. Nada, no he dicho. Teo Hernández. Este no me acuerdo quién era, IlloJuan. ¿Quién era este, LilloJuan? ¿Quién era LilloJuan, chavales? Que no me acuerdo, LilloJuan. ¿Quién era LilloJuan? Mariano Díaz, Esien, Illa Ramendi y el Teo Hernández y el LilloJuan. ¿El LilloJuan quién era, tíos? Que no me acuerdo. Kiko Casilla, ¿no era? Kiko Casilla. Kiko Casilla. Vale. Jovic. Es que se parece LilloJuan. Por eso hemos dicho LilloJuan antes de LilloJuan. ¿Quién es? Eden Hazard. Bueno, tiene que ser el último, Eden Hazard, ¿eh? Aquí me tenéis que ayudar, Me falta un poco ahí. Aquí me voy a perder, ¿eh? Odriazola. Este no sé quién es. ¿Quién es este, tíos? ¿Quién es este, Pao? ¿Quién es este? ¿Quién es este, tío? No acuerdo. Este es Odriazola. ¿Y este? Odriazola. Odriazola. Vale. Yo digo Odriazola, pero Sain. Vale. Sain. Lo hemos dicho antes, pero bueno, me han ayudado. Yo no me acuerdo. Sain. Este no me acuerdo quién es tampoco. Chicos, decídme los dos siguientes. Es que no me acuerdo de quiénes son. Al Team Top. Vale. ¿Y el otro? ¿Y el otro quién era? Lucas Silva. Vale. Luego tenemos al hijo secreto de Morientes, Pedro León. Al menos aquí, ¿eh? Porque nos habíamos confundido con Morientes. Y... Y luego, ¿a quién tenemos? ¿A Renier? Claro. Porque habíamos dicho Reguilón. ¿Vale? Reguilón tiene Renier lo que tengo yo de artista. Reguilón, ¿eh? Aunque yo, cuando me ha dicho Reguilón, la gente, yo, cuando han puesto por el chat Reguilón, yo enseguida he dicho Reguilón, chicos, Reguilón. Yo lo he cogido ya como bueno, ¿eh? Reguilón, pues Reguilón. Para todos. Y como estrella del Madrid, amigos, tenemos a Eden Hazard. Y no me puedo ir sin vosotros, bueno, sin despedirme de vosotros, sin hacer esto. Esto es para vosotros, chavales, ¿eh? Luego no digáis, es que nunca no se haces nada. Pues mira, esto es para vosotros, ¿eh? A ver si lo encuentro. ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que no lo veo. Aquí, chicos. Esto es para vosotros, va. Esto es para vosotros, tíos. Para todos los que habéis estado conmigo en el directo. Y se acabó, ¿eh?